Ahora vamos a presentar la siguiente ponencia que está a cargo de Shulke. Está a cargo de Juliana Chitara, ya lo mencioné, es gerente de desarrollo de negocios. Ella es farmacéutica, lleva 14 años trabajando en empresas de ingredientes cosméticos. Sus experiencias incluyen empresas multinacionales y distribuidores locales. Actualmente forma parte del equipo de personal care de Shulke en Latinoamérica y funge como gerente de desarrollo de negocios. El título de esta conferencia es Green and Clean, antimicrobianos a la luz de las tendencias. Ahora sí, listo. Juliana, muchísimas gracias, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente. Agradezco nuevamente a Sinto Kim por la oportunidad y especialmente a todos ustedes que a pesar de todas las dificultades del momento actual, están aquí para honrarnos. Yo soy Juliana Chitara, trabajo en Shulke, en desarrollo de negocios, como les dijo Silvia. Y ahorita voy a hablar sobre las tendencias Green and Clean Beauty y los antimicrobianos de Shulke en consonancia con esta tendencia. Bueno, estos son los temas que cubriremos ahora. ¿Qué significan las tendencias Green, Clean y también el Halal Beauty? ¿Qué antimicrobianos podemos utilizar? Y al final, un resumen. Bien, creo que muchos han oído hablar de Green Beauty, Clean Beauty y Halal. ¿Pero qué significan? Bien, primero, Green Beauty. La traducción sería cosmética verde. ¿Pero verde significa natural, orgánico o es solo una historia de marketing? La verdad es que no hay regulación o estándares definidos para el término verde. Para el término natural se puede referir a ciertos estándares de la industria cosmética, como el Cosmos, el Natru, el NPA, el BDIH. Pero natural y orgánico son cosas distintas. El término orgánico se refiere a estándares definidos de cultivación y procesamiento. Y Shulke define natural de acuerdo con los estándares de la industria. Y la industria cosmética considera natural productos que compra con responsabilidad social y sustentabilidad, que no se realicen pruebas en animales libres de ciertas actividades que pueden dañar al medio ambiente o ser perjudicial a la sociedad, como por ejemplo el trabajo escravo. Y también libre de organismos genéticamente modificados, metales pesados, pesticidas, y también de ciertos procesos de extracción o reacción. Y también se dice respecto al empaque que se utiliza. Y el enfoque es siempre bidimensional. Está relacionado con los ingredientes y los procesos utilizados para obtener el ingrediente, sea él para formulación o para empaque. ¿Y qué es el Clean Beauty? El Clean Beauty también no tiene estándares definidos. Está basado en términos muy genéricos. Normalmente, se correlaciona el enfoque de Clean Beauty con el uso de ingredientes no tóxicos, libre de crueldad. Tiene una lista de ingredientes potencialmente muy reducida. A menudo se relacionan con cosas más sencillas. Se evita el uso de productos animales. Está relacionado también con sustenabilidad. Se utilizan productos aceptables para veganos. y se utilizan normalmente de etiquetas transparentes. Es decir, etiquetas visualmente transparentes. Y también transparencia en la comunicación con el consumidor en informar los ingredientes que contienen, qué hace el producto y cómo fue hecho, por ejemplo. Bien, como les digo, no hay estándares que definen el término Clean Beauty. Y por lo tanto, no hay un entendimiento claro acerca de este término. A menudo se pueden utilizar expresiones como el libre de o en inglés free from. Pero es necesario tener cuidado con este tipo de expresión porque pueden hacer el consumidor creer que no se utiliza aquel ingrediente porque es malo para salud. Y a veces no se utiliza aquel ingrediente por estar basado en razones emocionales más que razones científicas. Y esto puede denigrar injustamente la reputación del ingrediente. Esto sucede, por ejemplo, con algunos conservantes. Hay muchos conservantes que cuando se utilizan correctamente son seguros y eficientes, pero por razones emocionales no están tan aceptados por el mercado. Y claro, no podemos olvidar que es fundamental garantizar la seguridad de los cosméticos, por lo que la eficacia contra microorganismos patógenos es esencial. ¿Y qué es halal? Bien, halal está relacionado con la ley islámica y se traduce como permitido. O sea, los productos halal están permitidos por la ley islámica. Por ejemplo, los productos halal no pueden contener alcohol o cerdo o derivados de cerdo. Y no pueden provenir de cualquier animal que no se ha sido sacrificado de acuerdo con la ley islámica. Y esto se refiere tanto a los ingredientes cosméticos como las fuentes de los ingredientes, la forma de manufactura de los productos cosméticos y de los ingredientes. Y también se debe evitar pruebas en animal y la crueldad animal. Y todo el portafolio de Schuke está certificado halal. Y se ha hablado mucho sobre estas tendencias. Y de hecho, el mercado relacionado con ellas tiene una demanda creciente. El mercado global para cosméticos estaba estimado en más de 34 mil millones de dólares en 2018. Para Clean Beauty no hay datos certeros y para halal, el mercado global estimado en 2018 estaba en 23 mil millones. Y ahora vamos a hablar de los antimicrobianos que podemos usar. Bien, sabemos que es desafiante trabajar con restricciones. Cuando trabajamos con productos cosméticos convencionales, tenemos una amplia gama de ingredientes disponibles. Pero para cosméticos inspirados en la naturaleza, tenemos menos ingredientes que se puede trabajar. Y aún menos ingredientes para los cosméticos naturales y orgánicos. Porque tienen que ser aceptados por los clientes y por sus normas. Además de eso, los ingredientes naturales son más susceptibles a problemas de disponibilidad, por ejemplo, por malas cosechas. Algunos ingredientes naturales pueden tener vida útil más corta, por ejemplo, los aceites naturales pueden quedarse rancios, los extratos naturales pueden cambiar de color. Y como consecuencia, hay menos ingredientes aceptados, especialmente conservantes. Y por lo tanto, menos flexibilidad para trabajar en la fórmula. Y también las fórmulas pueden ser más susceptibles a la contaminación microbiológica. Bien, algunos productos naturales no tienen la misma performance que los productos sintéticos con respecto a la biología, a la viscosidad y pueden tener más variación de color. Y ni todos los ingredientes naturales pueden ser controlados microbiológicamente por irradiazón, por ejemplo. O entonces pueden tener substancias o impurezas que son como comida para los microorganismos y pueden influenciar la estabilidad. Por eso es fundamental tener un sistema conservante eficiente y utilizarlo correctamente. Es decir, en el porcentaje correcto, en pH adecuado. Y a veces puede ser ventajoso añadir el conservante al inicio del proceso de manufactura para proteger desde el inicio del proceso. Y Shulky brinda sistemas conservantes aceptados por muchas certificaciones como EcoCert, Natru y Cosmos. Tenemos acá algunos ejemplos como el Euxil-K712, que es una mezcla de benzoato de sodio y sorbato de potasio. Tenemos el Euxil-K902, que es una mezcla de álcool benzoico, ácido benzoico y ácido de hidroacético y tocoferol. Y ahorita hablaremos de los más novedosos, que es el Eficin LA Natural y el Euxil-Eco 910. Vamos a empezar por el Eficin LA Natural o Natural. Bien, el Eficin LA Natural está basado en ácido levulínico que tiene como origen la maíz. Él viene de la maíz. El ácido levulínico de Eficin LA está 50% diluido en agua para que sea más fácil de pesar y tiene una mejor procesabilidad. Y es muy eficaz contra bacterias. Y es necesaria la combinación con un fungicida. Se recomienda la concentración de uso desde 0.4 hasta 1%. El Eficin LA es un ingrediente cosmético multifuncional. Tiene algunas propiedades de enmascaramiento. El olor puede enmascarar algunos otros olores. Es adecuado para cosméticos naturales. Y tiene una buena eficacia bactericida en productos acuosos. Es un líquido listo para uso. Muy fácil de añadir en las fórmulas. Bien, acá tenemos algunos consejos prácticos para la utilización del Eficin LA. El Eficin LA está basado en ácido levulínico y debe utilizarse en un valor de pH bajo 5.5. Porque solamente los ácidos libres son efectivos contra las bacterias. La eficacia depende del valor de pH y se incrementa conforme este valor se reduce. Y solamente abajo de pH 5.5 los ácidos libres están presentes en cantidad suficiente para la efectividad. Ahora, acerca de las aprobaciones regulatorias globales. El Eficin LA está aprobado sin restricciones para las principales regiones alrededor del mundo. Desde Europa, Estados Unidos, Asia, hasta China y también el Mercosur. Y acá tenemos una pesquisa de MinTel de los lanzamientos de cosméticos con ácido levulínico desde 2015 hasta 2019. Más de 1.600 nuevos productos se lanzaron en el periodo de 2015 hasta 2019 impulsados principalmente por el mercado europeo con aproximadamente 80% de los lanzamientos en 2019. Y la mayoría de los productos lanzados se lanzaron en Alemania, que es el mercado cosmético natural más grande. Y acá tenemos una prueba de reducción de recuento de gérmenes. En esta prueba se inoculan los microorganismos con la fórmula. Y después de un periodo de incubación, se realiza el recuento de crecimiento de microorganismos en una placa de PETRI. Y acá se evaluó la eficacia del Eficin LA a 1% en una fórmula de loxión corporal y en una fórmula de crema. Vemos que sin conservante, la placa se queda completamente cubierta con las bacterias. O sea, no tiene una protección contra las bacterias. Y con 1% de Eficin LA, la cantidad de bacterias es reducida con el tiempo, mostrando una buena eficacia contra las bacterias. Esto ocurre para las dos fórmulas. Y en resumen, el Eficin LA es un ingrediente cosmético multifuncional basado en ácido levulínico que se puede utilizar en cosméticos naturales a un costo competitivo. Tiene un buen efecto bactericida en formulaciones acuosas. Está listo para el uso. Y se utiliza en muy bajas concentraciones, desde 0.4 hasta 1%. Debe utilizarse en un valor de pH, va a 5.5 y se puede utilizar a una temperatura máxima de 80 grados Celsius. Y ahora, el Euxil ECO-910. El Euxil ECO-910 es una mezcla de álcool benzílico, aceite de hierba de limón y tocoferol de amplio espectro. Es adecuado para cosméticos certificados. Se puede utilizar tanto para Cosmos como para ECO-CERT. Tiene un aroma muy agradable, vigorizante y fresco. Y se puede utilizar en sistemas aniónicos, cationicos y no iónicos. Es eficiente hasta pH neutro y se puede utilizar en aplicaciones V-VON y VINSOF. La concentración de uso recomendada es desde 0.5 hasta 1%. Se puede utilizar hasta pH 8. Y la temperatura máxima de utilización es hasta 40 grados Celsius. Y acerca de las aprobaciones globales. Shuki recomienda 0.5 hasta 1%. Y estas concentraciones están en consonancia con las regulaciones en todo el mundo. Hasta mismo en China. Y acá tenemos unos datos de mercado de los productos cosméticos lanzados con aceite de hierba de limón, que hace parte de el QCIO ECO 910. Y acerca de las categorías, que es el gráfico de la izquierda. La mayoría de los productos cosméticos lanzados entre 2015 y 2019 son jabones para baño y cuidados de la piel. Y acá, en el gráfico de la derecha, podemos ver que es común combinarlo con fenoxetanol, benzoato de sodio y sorbato de potássio. Y acá tenemos una prueba de eficacia de el QCIO ECO 910, utilizando una metodología desarrollada por Shuki, llamada COSPERT. En el canal de YouTube de Shuki, que se llama Shuki Channel, todo junto, hay muchos videos interesantes, incluso videos en español, y uno de ellos es acerca de COSPERT. Bien, COSPERT es una prueba de reto microbiológico en la que se prueban microorganismos relevantes para cosméticos. Y las pruebas comparativas demuestran que muestras aprobadas por el COSPERT también son aprobadas por los estándares de metodologías relevantes de reto microbiológico para cosméticos. Bien, acá tenemos una fórmula de Shower Jaws que sin conservante hubo crecimiento de hongos y por lo tanto no fue aprobada. La misma fórmula, con un por ciento de benzinaico, también hubo crecimiento de hongos, pero con el QCIO ECO 910, el crecimiento fue controlado y por lo tanto la fórmula fue aprobada. Y acá tenemos más un ejemplo de una prueba de eficacia utilizando el COSPERT en dos cremas. Podemos ver que sin conservante hubo mucho crecimiento microbiológico tanto de bacterias como hongos en las dos fórmulas. Pero en la crema facial, con un por ciento de OXIO ECO 910, se controló adecuadamente el crecimiento de los microorganismos. Y en la otra crema, 0.75 por ciento de OXIO ECO 910 fue suficiente para controlar el crecimiento de los microorganismos. Bien, ¿y cuál es la situación actual con respecto a la aceptación de los conservantes? Bien, acá a la izquierda tenemos las tiazolinonas, los conservantes liberadores de forma de idos y los parabenos, que a menudo no son aceptados por el mercado, ¿verdad? Y también tenemos conservantes a base de ácidos orgánicos, que no se puede utilizar en pH superiores a 5.5. Tenemos en el mercado también alcoholes aromáticos potencializados por el tiaxilglicerina, pero estos tienen una eficacia reducida en aplicaciones con Enhagüe. Y esto se pasa también a veces con los conservantes multifuncionales. Pero el OXIO ECO 910 está basado en alcoholes aromáticos potencializados por el aceite de hierba de limón, que son más aceptados por el mercado y también no tiene tanta restricción acerca del pH. Y se puede utilizar en aplicaciones con Enhagüe, porque no tiene pérdida de eficacia con algunos tipos de etoxilados. Ahora algunos consejos para formulación con el OXIO ECO 910. El OXIO ECO 910 tiene hierba de limón, aceite de hierba de limón, que es un ingrediente hipofílico, pero se puede incorporar con la adhesión de un solubilizante para obtener sistemas transparentes. En este caso se recomienda la preparación de una premezcla de OXIO ECO 910 con el solubilizante y después añadir esta mezcla en la formulación. En general, cuando se trabaja con formulaciones que posúen tensuactivos, los tensuactivos son suficientes para disolver el OXIO ECO 910. Y es mejor que se agregue el OXIO ECO 910 en la fase de enfriamiento en temperaturas más bajas que 40 grados Celsius por causa del aceite de hierba de limón que tiene algunos volátiles. Y en mayores valores de pH se puede producir un color amarillo. Por eso se recomienda a veces bajar un poquito el pH para que no se produce esta coloración. Acerca de la solubilidad de OXIO ECO 910. El OXIO ECO 910 no es soluble en agua, pero es muy soluble en etanol, más que 50% y también en propileno glicol, más que 50% de solubilidad. Y también tiene buena solubilidad en algunos sistemas lipofílicos como aceite de almendra y palmitato de isopropilo, pero no en glicerina. En resumen, entonces, el OXIO ECO 910 es una mezcla de álcool benzílico, aceite de hierba de limón y tocoferol. Es una mezcla conservante de amplio espectro y fuerte eficacia. Es adecuado para cosméticos naturales certificados. Tiene un olor fresco y vigorizante. Y es totalmente compatible con sistemas aniónicos, cationicos y no iónicos. Es eficiente hasta pH neutro. Tanto para aplicaciones con enragüe y sin enragüe, se utiliza en una baja concentración de uso. La concentración recomendada es desde 0.5 hasta 1%. Se puede utilizar hasta pH 8 y a una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Bien, acá solamente un recuerdo que Clean Beauty no hay definición o estándar definidos y todo el portafolio de Shuki tiene certificación halal. Y acá un resumen de los conservantes de Shuki que se puede utilizar en fórmulas destinadas a los cosméticos naturales. Como el Euxil-K712, que es una mezcla de benzoato de sódio y sorbato de potássio. Se puede utilizar hasta pH 5.5 y a una temperatura de 80 grados Celsius. El Euxil-K903, que es una mezcla de álcool benzílico, ácido benzoico, ácido de hidroacético y tocoferol. Se recomienda la utilización hasta pH 6 y hasta 80 grados Celsius. Y el Efezin-LA Natural, que está basado en ácido nebulínico. Se puede utilizar hasta pH 5.5 y a una temperatura máxima de 80 grados Celsius. Y el Euxil-Eco-910, que está basado en álcool benzílico, ácido de hierba de limón y tocoferol. Y se puede utilizar hasta pH 8 y hasta una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Y esto es todo por la presentación. Espero que hayas disfrutado de la presentación. Y antes de las preguntas, me gustaría informarles que, además del canal de YouTube, Shuki también tiene una página en LinkedIn, que se llama Shuki Personal Care, donde publicamos muchas informaciones acerca de los productos. Y ahora sí, abriremos para las preguntas. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. La primera pregunta es de Gabriela. De Gabriela. Y nos dice que para halal sin alcohol, ¿quiere decir algo etílico o cualquier tipo de alcohol? Sí, se refiere a álcool etílico. Pero… Ok. La siguiente… Ajá. Sí, creo que es más álcool etílico, pero voy a confirmar si cualquier tipo de álcool también no se puede utilizar. Ok. La siguiente pregunta es de Sin Gel Calidad. Dice que sí es efectivo a pH menores a 7. Sin Gel, si puede utilizar… El Exil ECO 910. Sí, el Exil ECO 910 se puede utilizar hasta pH 8. Entonces, pH menores a 7 está bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Diana pregunta, ¿qué fungicida se recomienda con el Conecin L.A.? Bien, en el portafolio de Schuch no tenemos conservante apenas con eficacia fungicida, pero se puede utilizar con un que tenga más amplio espectro y tendrás una eficiencia mejor para las bacterias y a veces se puede utilizar menos cantidad de conservante con amplio espectro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya no hay más preguntas. Melody, como está, pues preguntas del alcohol es prohibido en ajáles en el cívico y en el cívico. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias, Melody. Entonces, Gabriela es el alcohol etílico y metílico.